No te digo. 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 como nosotros tenemos la maestría en el domingo, nosotros tenemos la maestría en el mundo pero hay que responder a las preguntas que nosotros hay que es el presidente del Estado nosotros tenemos el pueblo de la zona, es la misma la misma pregunta la jornalista de los franceses que nos representan Félix que en la vida de la Francia tiene una muy buena relación con el Rwanda pero yo he seguido mi presidente dijo que eso fue asimil la consecuencia que par rapport la visita en relación con el Rwanda en la Francia Francia es el Congolero que es el Nemi el pueblo Congolero es la Francia que hace todo para destabilizar la RDC pero nosotros nuestros primeros ciudadanos a pris des engagements y le retorné encore de nuevo con la BATOA con la BATOA porque los occidentales son laquería que por sus propios intérêts los occidentales son laquería de los occidentales es fácil de matar con la BATOA en todo caso el Rwanda que es nuestro agresor el Rwanda que es nuestro agresor que es nuestro el Rwanda que es nuestro el Rwanda que los occidentales conoce muy bien que el Rwanda es la presencia de los soldados el Rwanda no solo congolais donde son de las acciones de la parte de la comunidad internacional que hemos visto en el Rwanda que la RDC envahió la RDC que la mobilización en Europa todo el mundo crie para que la RDC retire sus grupos cuando la RDC se entiende hay un soutien por ahí por ahí para que la RDC se entiende porque el territorio de la Ucran debe ser respetado pero cuando nos hay que el silogano nos debemos respetar los territorios congolais pero hay que ir al diálogo ¿Nos hay que aportar el diálogo ¿Nos hay que aportar el diálogo es la hipocresía total es la hipocresía total el presidente debe comprender que el pueblo en a marr con este tipo de gente pero pero no habrá que una opción, no habrá de excusas. Y no habrá de excusas. Y no habrá de excusas totalmente en el mandato. Todo lo que nos ha prometido, es decir, hay que tener una consciencia exacta para entender que el pueblo, el pueblo todo entero, es el pueblo que se ha encarnado en el IDP. El IDP que era como patrimonio, es el pueblo que se ha basado. Es el pueblo que se ha basado. Cuando se ha accedido en el IDP, hay que tener un heredio, hay que tener un lucho, hay que tener un IDP. Entonces, el pueblo es el signo, es el pueblo que se ha basado. Porque el pueblo se ha basado en serio. El pueblo que se ha basado, es el pueblo que se ha basado en el pueblo. Como dicen siempre, la política es la política, es la política es la política, es la política es la política, puede ser que hay que tener una buena cosa, a la pariaba francesa esta vez-ci, puede ser, pero no creo que no. No creo que no. Entonces, voy a todo eso, no, 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 no. Hay una gran summe con el pero, hay una gran summa que tiene que tener appelle, como si no. Cuando ya esta parte, lo realmente, y a la República, ellos han crecido en las grandes búsculas que ellos han salido que ellos han salido por aquí los 14 días que ellos han salido pero ya días, más o menos días pues ya los grandes búsculas porque ellos han salido ahora hay un poco de tiempo ¿qué es la realidad que es caché derrière eso? el presidente por p 너 que sufre los pueblos congolos tienen marrilla en un marco de promes promes de la selección y es para que nos respondan a la siguiente pregunta como tú nos desde que el presidente ha sido reír de nuevo a la tesis del país y hasta ahora el gobierno no se ha eso también es muy importante y es gracias por la pregunta que quiere decir que todo esto es la felicidad es la felicidad la parte política y como nos vemos la felicidad es el pueblo que es el centro de todo pero cuando los intereses privados y nos que es el pueblo lo importante es el pueblo es la felicidad porque todo lo que es como tú estamos en un país donde el pueblo sufra seriamente a nivel desde que el pueblo salamado es que Todo eso es el cabal, porque hay siempre los engajamientos políticos que destruyen la RDC. Todo el mundo quiere ir a las cosas. No quiere dejar. No quiere dejar la taja. Mi papá me dice que no tiene retraso mal limitado. Ellos manifestan siempre de una mala forma. Ellos quieren siempre estar ahí. Cuando me dice que no trabaja, no tiene ni un niño. Ellos quieren siempre estar ahí. Ahora, hoy en día, con toda su familia. Ellos dicen que mi papá me dice que no tiene retraso mal limitado. No tiene ni un niño. Ellos quieren decir que no trabaja con Camila. Camila, no tiene 15 personas en mi alma. Ellos quieren decir que no trabaja con Félix. No manda Félix. Ellos quieren decir que no tienen un montón de cosas. Ellos quieren decir que no tienen un montón de cosas. Ellos quieren decir que no tienen un niño. Ellos quieren decir que no tienen un niño. No tienen un montón de cosas. Ellos quieren decir que no tienen un montón de cosas. No tienen un montón de cosas. Ellos quieren decir que no tienen un montón de cosas. y la pasión pero cuando la mujer no hay un peligro entonces la respuesta es que no hay un peligro para los occidentales pero la respuesta es que la clase política es como un lion el juego donde la mujer es una catástrofe porque las instituciones serán paralysas y la gente muchos de ellos dicen que están tratando como si están tratando porque los niños pero no están tratando los niños son cagulladores son unir son pacientes los niños son pacientes son paz y la pacientes son pacientes son pacientes son pacientes son caguetant en su se que del mar a rebañé y los días me acuerdo que el pueblo congreso en el rol de Lyon me he suvenido entre Afdel on estaba aquí con el museo el rey de Israel y nos amigas nos amigas nos rebeles nos amigas nos aplaudimos por estos rebeles y el día nos amigas nos amigas nos amigas que estos rebeles estos rebeles nos amigas venían ni para chasser el museo nos amigas 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 se travaillan al forward y hay que C'est très important. Hay cuatro preguntas que tu m'as posadas sobre la invitación del Cardinal Yambongo. J'ai suivi l'un. Habib Kirin Abangopuna, je ne maîtrise pas les noms. Alanda Kiba a communiqué, ils ont fait le communiqué des presseurs. Et j'ai suivi aussi Habib Cholet. Il y avait un groupe et il y avait aussi Habib Cholet. Habib Cholet qui promet la République que le Cardinal n'a jamais refusé et qu'il a représenté devant la justice. Mais ce qui est commis trakasserie, nous allons passer à une autre vitesse. Mais nous allons interpeller la conscience d'Abbé Cholet. Il y a une conscience. Il y a une reconnion, surtout dans la léglise catholique, ceux qui sont derrière Ambongo. Il y a un peu de mots aussi, mais pas au-dessus de la loi de la République. Ambongo peut, il y a un peuple congolais, il est simple citoyen, comme tous les congolais. Alors si Ambongo va pour répondre à léglise catholique, il y a un peuple qui soutient l'inventoire, il y a un peuple qui soutient la rébellion, mais il y a un peuple qui sont des patriotes congolais, qui donnent leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour défendre la terre de nos ancêtres. Et là, ces gens-là sont d'accord avec Ambongo et te promettent Ambongo. los que me dicen nosotros vamos a 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 La gente está en la iglesia. La Iglesia es la Iglesia. La reacción de l'église Catolique Qu'est-ce qu'ils ont répondu Les vietos Les vies voient que ces gens-là La plupart de ces gens-là C'est des filtros C'est un mot Pour déstabiliser A correspondre La justice A correspondre la justice Il fait la honte De l'église catholique Nous sommes des chrétiens Dans le christianisme Il y a des fruits qui parlent C'est la douceur La patience C'est l'amour Qui domine Mais la mort Quels sont les effrots Qu'il porte dans son cœur Et je ne crois pas Qu'il est chrétien Peut-être qu'il est satanique C'est pour cela Que vous allez trouver Chez un mot La haine La tribalisme Le peuple Il est important Il est important Il avait bien répondu Il y a des équipes Il fautroidir Mais à l'église Il faut réel de interpeller consciente que no puede ser en contra de sufrir. Ahí, ¿no es de acuerdo con el mundo? ¿Por qué no voy a? ¿Por qué no voy a? Pero cuando hay que nos apoyen, los que quitan la RDC para ir a la región de un grupo armado, este grupo es devenido hoy una arma fatica que detiene, que viole, que viole de nuestros, que viole de nuestras mamas, de nuestras familias, de nuestras familias. Y tú, ¿no es contento con este tipo de práctica? Y tú, ¿no es de la atención de esta la Iglesia? De la Iglesia, ¿no? Casi, ¿no? La dignidad de la Iglesia La vida del Señor Jesucristo En todo caso, en todo caso Fue muy malo En todo caso, gracias por ver el video ¿Qué es lo que nos vemos en la iglesia? ¿Qué es lo que nos vemos en la iglesia? Bueno, la guerra es Esa guerra muy complicada, mi hermano Esa guerra muy complicada Esa guerra muy complicada Esa guerra muy dlmo Esa guerra muy Salvador Es un hombre Antes de trabajar slides es así la comunidad internacional. Hay una pregunta. Hay una visita de la Chefe de l'Etat. Hay 1.500 commandos franceses en la NJ se encontraba en la NJ. el Rwanda que agresce la RDC la RDC ha visto la sanción que no se ha hablado en la Unión el Rwanda que agresce la RDC de día en día los occidentales se han renovado el contrato de Rwanda se han continuado a financiar ¿Veis? Entonces es ahí que es muy complicado que el buen Dios nos ayude que el buen Dios haya ayudado nuestro presente debe tener una otra visión para nuestro pueblo porque el que nos detalles nos detalles nos detalles son los que nos detalles son los que nos detalles es eso mi hermano son los que nos detalles Gracias por ver el video. 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 Gracias.